Cuando llegó aquí, él estaba tan trastornado por la dependencia química que la gente tenía miedo de darle un empleo. Pero dentro del proceso, él descubrió sus talentos, que son los que ustedes están viendo aquí. Debe ser una satisfacción grande para ustedes. Con certeza, y hoy él está muy bien afuera. Se redescubrió. Y él agradece mucho por el apoyo que recibió, pero fue él quien consiguió su recuperación. Consiguió encontrar el camino que Dios hizo para él. Generalmente, la idea de una persona adicta al alcohol o a las drogas nos causa rechazo y desconfianza. Nos alejamos sin considerar las causas que la llevaron a esa condición de dependencia. Existen diferentes clases de adicciones, pero casi todas comienzan de la misma forma. Un vacío existencial que parece aliviarse con el consumo de sustancias o bebidas alcohólicas. Hacienda de Paz es un centro de recuperación para personas con problemas de adicción al alcohol o a las drogas. Existen varios centros en Brasil y en otras partes del mundo, cuyo trabajo se centra en lograr que la persona encuentre un nuevo motivo de vida. El que visitamos en esta ocasión está en Brasil, en la región de Marañao. Este proyecto fue pensado por el padre Pedro Bauce de Italia, que siempre tuvo la esperanza de ayudar a las personas. Tanto a las personas que están pasando dificultades financieras, de alimentación y dificultades con dependencia química. Entonces, dentro de su trabajo, estaba este proyecto. Entonces buscó a personas para que lo ayuden y encontró a Sergio, quien consiguió realizar todo esto de aquí. Y así se cumplió uno de los sueños del padre Pedro. La mayoría de personas llega aquí cuando ya han tocado fondo y buscan ayuda. Pero es justamente en esos momentos cuando todas las puertas se les cierran. Por este motivo nació este proyecto, para rescatar sus vidas. Hoy estamos cerca de 120 personas en las dos comunidades. Hay dos comunidades. ¿Puede explicarnos esto de las dos comunidades? Claro, tenemos Tierra de Esperanza, Flor María y Luz y Vida que se está construyendo. Son todas iguales. Esta se llama Hacienda de la Paz porque era una hacienda que ya tenía ese nombre. Aquí se trabaja con personas con dependencia química. La recuperación empieza cuando el adicto reconoce que hay algo ajeno a él que le está haciendo daño y sabe que no lo llevará a ningún lado. Dentro de nuestro trabajo está la cuestión de recuperación de las personas con problemas de alcohol y drogas. Buscamos trabajar tres puntos. Concientización, religión y el trabajo. Son tres puntos en los que se trabaja en nuestra casa y uno de los primeros lugares que la gente visita cada día es aquí, pues buscan a Dios en su corazón y vienen aquí a esta iglesia. La gente hace una reflexión desde el Evangelio para poder vivir ese Evangelio. Y aquí dentro de la iglesia se da uno de los primeros encuentros que la gente tiene para poder descubrir que quieren a Dios para cada persona. Nosotros tenemos aquí internados a personas de 66 años y por ahí un joven de 15, el más nuevo, que hoy se interna aquí. Ya pasó por otros tres lugares y no consiguió mantener el proceso, pero quiere intentar y hoy ha buscado nuevamente esa recuperación. Mi nombre es Raimundo Rocha. Soy padre misionero comboniano, brasileño de la ciudad de Balsas, del estado de Marañao. Mi trabajo en la Hacienda de Paz es básicamente un trabajo de acompañamiento espiritual a los internos para que se les pueda ayudar en su proceso de recuperación, de resocialización, de encuentro consigo mismo y encuentro con Dios. Leer la Biblia es una cosa, pero entenderla es completamente diferente. Entonces el padre Raimundo nos ayuda a aclarar concretamente lo que Dios quiere para nosotros. Nos muestra el camino que debemos seguir con conciencia y con sabiduría. Ese es el trabajo del padre Raimundo aquí con la gente, el orientarnos correctamente a la luz de la palabra de Dios. Es un trabajo muy difícil porque estamos lidiando con personas que tuvieron grandes dificultades en la vida, que vienen de una relación familiar muy frágil y hasta quebrada, familias completamente desestructuradas, personas que se perdieron en la vida por causa de las drogas y el alcohol y que tuvieron poca experiencia familiar y de Dios. El proceso de recuperación no implica medicamentos. Es simplemente un proceso en el que a través de 12 pasos se genera un encuentro diario con Dios. Un sentido de trabajar pensando en la gente que se quiere, pensando en recuperar la amistad o el amor de las personas a las que se ha afectado, reconociendo que las adicciones son más fuertes que el adicto, pero que a la vez este cuenta con la ayuda de Dios para superar el problema. Por lo tanto, hay un desafío enorme para que estas personas se encuentren consigo mismo, recuperen su carácter y puedan iniciar de nuevo una experiencia cristiana, una experiencia con Dios. Poco a poco, con la ayuda de la palabra de Dios, hacemos que ellas puedan lograr confianza en sí mismas y al mismo tiempo en ese poder superior que ellos llaman, que es Dios como nuestro Padre, como una madre que ayuda al proceso de reencontrarse, de tener una vida nueva, el proceso de recuperación y de liberarse de las drogas y del alcohol. Una de las cuestiones principales son los doce pasos que son principios espirituales dentro del proceso sugerido para un individuo. Se debe admitir que usted es impotente delante de la droga y usted puede creer en ese poder superior de Dios, pero es necesario que la persona quiera recuperarse. Entonces, doce pasos que en la vida es una orientación, usted puede cambiar de vida si usted quiere. Usted puede conseguir todo en su vida, pero depende de su fuerza de voluntad y de lo que usted quiera hacer. Por ello, el proceso se enmarca en doce pasos, doce etapas que ayudan y acompañan a las personas afectadas. El primer paso es que nosotros tenemos que admitir que somos impotentes frente a las drogas. Entonces, el individuo va a descubrir dentro de sí que él es débil, que tiene una debilidad interior por causa de la dependencia química. El segundo paso en el que vamos a ampliar la visión de Dios, podemos creer que una fuerza superior nos puede devolver vida sana. Dios me va a dar sanidad porque cuando estaba en las drogas no estaba sano, estaba loco. Entonces, Dios me ayuda a entender que yo tengo una responsabilidad que cumplir. ahí decidimos entregar nuestra vida en manos de Dios totalmente, que es el tercer paso. Entonces viene un cuarto paso que es uno de los más principales aquí, y es que vamos a realizar un minucioso y valiente inventario de nuestra vida. Y, consecuentemente, en un quinto paso, yo voy a ver que realmente soy y voy a tener esperanza en Dios, en mí mismo, esperanza en el ser humano, en mi flaqueza, en mi ego, mi personalidad, tanto mala como buena. Entonces, en un sexto paso, yo voy a dejar enteramente que Dios saque los defectos y resalte las cualidades. Solo existe hoy en día prácticamente tres lugares para quienes están en el mundo de las drogas. Que es quedar loco, ir a la cárcel, o ir directo al cementerio. Entonces, las drogas no nos llevan a nada. Yo pregunto a cualquier drogadicto a que diga qué es lo que se gana en el mundo de las drogas, si es que se gana algo en el mundo de las drogas. En el séptimo paso, humildemente, voy a hacer un pedido a Dios para que me mantenga en su camino de entendimiento, de sabiduría, distinguiendo lo cierto de lo falso. A través de una programación, nosotros tenemos un programa de doce pasos y nos enseña cómo la gente debe vivir en el día a día. Y la principal meta de estos pasos es mostrar que Dios es la paz que cambia nuestra vida. Es por eso que una de las cosas que se enseña no es cómo hacer para dejar las drogas, sino a amar al prójimo como a sí mismo. Es ahí cuando se reconoce el respeto al otro y valoran su propia vida. El octavo paso, hacemos la relación de todas las personas que yo perjudiqué, que a partir de un momento me descubro como ser humano, bueno o malo, yo descubro a las personas que perjudiqué, la familia, las personas que me rodearon. Entonces yo voy a construir una relación con las personas a las que yo hice mal. Y en el noveno paso, yo vengo a pedir perdón a todas esas personas. Me preparé como persona y vine a hacer reparaciones. Pedí perdón, pedí disculpas. Hice lo que un día pensé en hacer, pero no tenía el coraje. Viene el décimo paso. Continúo haciendo nuestro inventario. Continúo todo el día viendo si yo hice una cosa cierta o hice alguna cosa errada durante el día. Si yo erré o hice alguna cosa mal, voy a corregir antes de llegar a otro día, para que no se acumulen las cosas en el corazón. Voy a pasar para el paso 11. Luego de entender lo bueno o lo malo que hice, voy a buscar dentro de la reflexión y la meditación, buscar el contacto con nuestro ser superior, para que me haga entender que lo que hice estaba mal y para pedir fuerzas para no seguir en este triste camino que es muy difícil. Una nueva vida, nuevos propósitos y la oportunidad de compartir esta buena noticia con más gente necesitada se evidencia en uno de los últimos pasos antes de considerarse rehabilitado. El sentido de los 12 pasos es conocer para poder ayudar como un día yo necesité de ayuda también. El paso siguiente a la desintoxicación es el descubrimiento de ser amado por Dios y la posibilidad de reiniciar su vida. Dios nos hizo criaturas para la vida, para que tengamos vida, vida plena, feliz. El alcohol que es una droga y otras drogas químicas destruyen y acaban con la vida que es el don más grande de Dios. Yo quiero decirles a las personas que infelizmente se encuentran en situaciones de dependencia química y alcohólica que procuren buscar el camino del Señor, el camino de la vida, recuperar aquel don más grande que Dios les dio, que es la vida misma, y buscar sobre todo la ayuda de personas o instituciones que puedan colaborar para la liberación de los vicios de las drogas y del alcohol. Y así tener de regreso esa vida bonita que Dios nos dio para que la puedan vivir serena, tranquilamente, alegres, felices, para una vida larga y feliz. Estamos ahora en los dormitorios que acoge a ocho personas por cuarto. Cada uno tiene su espacio y les enseñamos a respetar el espacio del otro. La idea de organización busca mantener los cuartos limpios y que todo lo hagan ellos mismos. En cada cuarto hay un líder que tiene más tiempo en la casa y enseña a los que están llegando esa organización y el respeto dentro de su dormitorio. ¿Usted es casado? Soy, soy casado. Tengo un hijo Sí, soy casado. Tengo un hijo y vivimos aquí en la comunidad, dentro del trabajo en este espacio que para nosotros en verdad es una casa de familia. Procuramos mostrarles a los niños que esta es una casa de familia y una familia tiene amor, esperanza, comprensión y tiene verdadera amistad que se refleja en puntos ciertos de la vida. Reinaldo fue uno de los internos nuestros. Cuando concluyó el trabajo se ofreció como asistente. Él se reconoció como persona, como ser humano, hizo su proceso de recuperación, hizo su vida afuera y ahora retornó para ayudar a las personas que también están pasando por el mismo problema. Hoy es el responsable de nuestra alimentación, de la distribución del alimento, controla todo perfecto de aquello que él sabe. ¿Y usted es feliz? Yo soy feliz. ¿Por qué es feliz? Antes no era feliz porque quien está en la droga no es feliz. Hoy en la Fundación de la Paz me han hecho ver lo que no veía antes. No me sentía respetado como persona. Hoy veo el respeto a la luz de la Fundación de la Paz. Una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención al llegar aquí a la Hacienda de la Paz ha sido precisamente que nos han llevado a la capilla porque ahí está la raíz de la recuperación de estos enfermos. Y me llama la atención llegando a la cocina, un lugar donde trabaja, que en medio de las herramientas de trabajo se encuentra una Biblia, una Biblia usada, una Biblia que quiere decir que estas personas cuando están trabajando, cuando tienen algún momento libre, no es que lo pierden. La Biblia, la palabra de Dios, es su orientación, su vida, su fuerza. Queridos amigos, miles y millones de personas intentan buscar en las drogas un refugio y lo que encuentran es el mayor tormento de su vida. Otros se ríen de la palabra de Dios y justo los que un día pusieron su esperanza en las drogas, hoy ponen su esperanza en Dios y son felices. yo estoy contento porque estoy entendiendo más, estoy adquiriendo más valor y a través del servicio que se desempeña aquí, la persona aprende una profesión. cuando llegué yo estaba muy debilitado, prácticamente no tenía ganas de vivir. Ahora he aprendido varias cosas aquí. Aprendí a tener una nueva visión de la vida, una visión que yo no tenía. Mi visión era prácticamente el mundo de las drogas. yo ya no sabía lo que era el mundo familiar. Aquí yo descubrí lo que es realmente tener una familia y vivir en familia. En el trabajo del día a día la convivencia es muy buena, el respeto entre los internos es muy grande y estas son cosas que hoy en el mundo de afuera no existen más y aquí uno aprende a vivir realmente en familia. ¿Cómo fue que usted llegó aquí a este lugar? Cuando yo llegué aquí tenía que hacer un tratamiento y lo hice y en este proceso ya trabajaba en mi profesión solo que con el consumo de droga yo había perdido la práctica ya no concluía ningún trabajo todo lo dejaba inconcluso y aquí trabajando recuperé la práctica que había perdido antes aquí recuperé mi habilidad perdí la práctica por causa de la droga hoy en día recuperé todo ayudé a la comunidad y ahora soy funcionario primero hice un año de voluntariado y después trabajé para la comunidad a mí me ayuda mucho reflexionar sobre la palabra de Dios aquí nosotros tenemos que reflexionar mucho en la palabra de Dios para tener fuerza y coraje para no caer en la tentación a veces uno no logra resistir pero agradezco mucho a Dios por el padre Raimundo y sus colegas en el proceso de recuperación quienes ingresan a la hacienda de paz desarrollan actividades que los ayudan a sentirse útiles aprenden una profesión y generan ingresos que los preparan para la vida y a la vez contribuyen a mantener el centro todos esos bancos puertas ventanas fueron hechos por los jóvenes de nuestra carpintería son las personas que vienen aquí a hacerse tratar y que tienen esas habilidades y las aprovechamos para dar belleza a nuestra iglesia entonces nosotros estamos en una de las cocinas de las comunidades aquí tenemos la preparación de verduras y frutas para que sean cocinadas en la otra cocina y aquí recibimos las donaciones y en verdad tenemos la preparación y la higienización de los alimentos aquí está la otra cocina en donde es preparada toda la alimentación como arroz fréjol verduras toda nuestra alimentación cocinada en leña en esta cocina en este ambiente esto es el almacenamiento de nuestras donaciones y todo esto controlado fiscalizado fecha de vencimiento etcétera y distribuido en las tres casas nuestras Reinaldo es uno de los coordinadores y es responsable de la organización y distribución de las cosas que hay que hacer aquí estamos aquí estamos en la lavandería las personas que están internas aquí lavan su ropa todo es hecho por ellos aquí en este ambiente en la lavandería y ahora estamos aquí en el taller mecánico aquí se arreglan los carros viejos para nuestras utilidades tenemos aquí un joven que hizo aquí su proceso de recuperación y tiene habilidades ahora está arreglando carros y ayudando a quienes necesiten los que tienen una profesión les enseñan a otros y aprenden juntos una de las actividades para la autosustentación es la producción de cayuina que es una bebida refrescante que se genera con productos naturales cosechados en la misma hacienda y ahora tenemos aquí el cayu elemento principal tenemos aquí el fruto y preparamos la cayuina que es el principal ingreso de nuestro sustento para nuestra comunidad el cayu este proyecto se realizó con ayuda del estado que proveyó de materiales y maquinaria para fabricarla y producirla y hoy es ejemplo para otras comunidades entonces otras nuevas fábricas que el gobierno ha construido en otros lugares tiene el diseño de aquí y aquí es nuestro depósito donde se almacena y se etiqueta nuestro producto que es la cayuina que más podemos decir la importancia del trabajo en la hacienda es importante el cariño que ha transmitido tanto para mí que me ayudó en el proceso de recuperación es como si fuese nuestra segunda madre porque es una gestación es un trabajo dentro de nuestra conciencia que nos hace nacer de nuevo entonces la hacienda de la paz en mi vida tiene la importancia de una madre el mismo papel que desempeña la hacienda de la paz es el papel de una madre amor verdad esperanza y conocimiento algunos proyectos como este parecen imposibles de realizar pero debemos siempre recordar que aquellos que dicen que algo no puede hacerse suelen ser interrumpidos por otros que ya lo están haciendo Joel A. Barker de la paz